Queremos revisar cómo dividir estos números escritos en notación científica en la calculadora gráfica T84. Y luego escribiremos el resultado tanto en notación científica como en notación decimal. Entonces es un proceso bastante sencillo, siempre que sepamos cómo escribir notación científica en la calculadora gráfica. Entonces, para nuestro numerador, tenemos 4.2 veces 10 hasta el cuarto. Así que escribiremos 4.2, y luego queremos esta clave aquí que tiene dos capitole en azul, así que presionaremos en segundo lugar, coma. Y ahora simplemente escribimos el exponente en 10, así que escribiremos 4. Así es como representamos 4.2 multiplicado por 10 por el cuarto en esta calculadora gráfica. Y luego dividiremos esto entre 8.4 veces 10 entre los tres negativos. Entonces escribimos 8.4, segundo, coma, negativo tres. Tenga cuidado de no ingresar menos tres, donde obtendrá un error. Entonces nuestro cociente se da aquí con notación decimal, entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Entonces tenemos cinco seguidos por seis ceros, o cinco millones. Pero ahora también queremos escribir esto en notación científica. Recuerde que en notación científica este número aquí debe ser mayor o igual que uno y menor que 10, por lo que si escribimos cinco millones sin las comas, será útil. El decimal está aquí, pero para la notación científica debería estar aquí. Entonces vamos a tener cinco veces. 10 elevado a un cierto poder, y el poder está determinado por cuántos lugares movemos el decimal. Así que lo movimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y eso será un seis positivo. La forma de recordar esto es que cuando multiplica algo por 10 a una potencia positiva, este número se hará más grande, y comenzamos con un número grande, por lo que el exponente tiene que ser positivo. Sigamos adelante e intentemos uno más para practicar. Entonces nuestro numerador es seis veces diez a los tres negativos, entonces escribimos seis, segundo, coma, tres negativos. Entonces dividiremos esto por tres veces diez al segundo, ingresado como tres, segundo, coma, dos. No queremos usar esta en nuestras anotaciones. Entonces, va a ser dos veces diez a la potencia negativa de cinco. Y ahora también queremos convertir esto a notación decimal esta vez. Entonces, si usamos el número dos donde está el punto decimal aquí, multiplicar por diez a una potencia negativa hará que este número sea más pequeño. Así que sé que tengo que mover el punto decimal a la izquierda cinco lugares. Entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tenemos que agregar cuatro ceros aquí. Entonces, en notación decimal tendríamos punto cero, 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 dos. Y a menudo verá un cero en el valor posicional. Entonces esto sería décimas, centésimas, milésimas, diez milésimas, cien milésimas. Esto sería doscientas milésimas. Gracias. Gracias. Gracias.